Música Hola y muy buenas a todos jugones Estamos aquí en otra partida de Drakensan Bueno, básicamente voy a completar algunas de las cositas que me quedaron por aquí Que es matar a uno de los Nefertari Y bueno, un poquito más Al final, efectivamente, tal y como te dije Bueno, pues me estoy conectando por la tarde Os falta un vídeo entre medias Entre este vídeo que voy a subir ahora Porque este me lo voy a dejar subido esta tarde Aunque no pegue Porque los otros vídeos, el que viene mañana Y el que viene pasado los tengo ya grabados Y bueno, pues quería simplemente hacer este pequeño homenaje Por decirlo de alguna forma Para todos aquellos que os habéis conectado ahora por la tarde Y os habéis pasado a saludar Que la verdad que se agradece un montón Bueno, comentando algunas cositas Vamos a intentar hacer en... Yo creo que mañana, lo más seguro Porque hoy lo que voy a hacer va a ser sobre todo prepararme Vamos a intentar completar... Bueno, pues un poco las misiones que son necesarias Para hacer lo de la parte del solsticio invierno El de luna nueva, ya lo estuvimos hablando ayer Que bueno, pues hay que prepararlo previamente Hay que prepararlo con unos cuantos días Y bueno, pues se nos ha pasado un poquito la fecha Pero no pasa nada porque se repetía todos los meses ¿Vale? Así que no hay problema de ningún tipo Así que nada, pues un poco el vídeo es eso Es simplemente agradeceros Realmente la ayuda, el apoyo que estáis dando Y recordaros que ya sabéis Estoy aparte en Twitter Estoy también en Facebook Tengo aparte la página web O sea que no dejéis de visitarme en los distintos sitios Para cualquier cosa que queráis Si queréis hacer alguna cosa especial O alguna historia Pues ya sabéis O sea, estoy por aquí Otra cosa que me habéis preguntado Efectivamente no juego solamente a Dragon Sun Sino que juego a muchos juegos De hecho, ayer estuve grabando otras cositas Bueno, más de tipo Super Juego también, evidentemente A juegos de estrategia, etc O sea, le doy un poquito a todos los palos ¿Vale? No lo saqué de contexto Que no va por ahí Así que Bueno, pues es un poco el tema ese Estoy ahora como en la voz Así como un poco ronca Porque, bueno Ayer La verdad que terminé súper Súper tarde Era bastante tarde O sea, no puedo decir otra cosa Porque me puse Me puse a organizar unas cosas de los vídeos Unos temas de Bueno, pues de SEO y tal Que necesitaba completar Me dieron las mil Porque es que me dieron las mil Y luego por la mañana Evidentemente curro Así que me tuve que Me tuve que levantar tempranito Y dar el callo Ahí a tope Con mis compañeros en la empresa Así que Bueno Me he echado un poco la siesta Antes de grabar Porque he dicho Bueno, más vale que me eche un ratito Porque si no Voy a morir desde el intento Y Y efectivamente O sea, estoy todavía con la voz Tomada y todo Porque He descansado Un poquito Un poquito Un poquito Pero bueno Me he podido echar ahí al final Un ratito de siesta Que me ha venido muy requete bien Así que Sin problema Vale, ya llegamos 20 de 25 Me queda poquito Para completar esto Así que por eso Con más razón Agradeceros a los que Os habéis pasado Los que no habéis He podido estar Bueno, no pasa ni media Sabes que Vamos a ver Que esto Yo hago aquí Como Los pequeños vídeos estos Pero ya sabéis que Estoy a muchas horas diferentes No tengo la verdad Una hora fija de grabar Intentaré A lo mejor ahora Pues intentar grabar Un poquito más por la tarde Por aquello de De poder colaborar Un poquito En algunas misiones Sobre todo ahora Que la cosa se va poniendo Más complicadita Pero Bueno, pues como no tengo Una hora fija Pues la verdad que Lo que os dije Lo intentaré poner por ahí Por el Twitter Etcétera Para que Para que lo sepáis Cuando me conecto Y Bueno, pues espero Echar las partidas Con vosotros Perdón, no te vi Estaba hablando por el clan Vale, este es Rockster Estaba hablando con él antes Ayer grabé un vídeo Que la verdad que Creo que quedó muy chulo Matamos a A Kali Que la verdad que Fue una partida Muy interesante Si Si os estoy haciendo Un poquito de spoiler Lo siento Pero bueno Era porque supierais Que bueno Pues ayer estuvimos Haciendo cositas Y la verdad que Me lo pasé Muy bien Así que Espero que Luego después Ese vídeo saldrá Saldrá mañana Así que Espero que Mañana Lo veáis Con la misma alegría Con la que hago yo Los vídeos Que Aunque no lo parezca Yo normalmente Suelo ser bastante Bastante más animado Y desprovertido Pero evidentemente Mientras que estoy grabando Estoy como un poco Un poco pendiente ¿No? Porque Ya sabéis que me ha pasado Que en otros vídeos De estar de chafa Pues al final He pillado Así que Bueno Intento En la medida De lo posible Estar concentrado Aparte que No es lo mismo Bueno Pues estar como estoy Ahora mismo Jugando Entre comillas Solo Que Estar jugando Las partiditas Con Peña ¿No? Y sobre todo Si puedo estar Hablando directamente Que la verdad Que me lo paso mejor Porque Bueno Pues siempre Tienes las bromas El cachondeo Y tal Y la verdad Que me lo paso Muy bien Vale Pues No sé si he completado La quest O no la he completado Vamos a Vamos a mirarlo Porque Mientras que hablaba Y todo eso Como que Me despistado Un poquito Vamos a ver Vale Ya tengo los 25 Así que Destruye también 35 experimentos maléficos Vale Por allí estoy viendo Ah vale Los experimentos maléficos Son Son Las Putas mierdas Estas Que parecen Hombres de lodo Vale Pues vamos Para acá Pues Ah vale Llevo 10 de 35 Ya decía Yo digo Coño Si yo de estos Se mata Digo Si Si ya les he dado Un repasito Claro Llevo 10 Me quedan unos pocos Voy a seguir cogiendo Hombre Por fin Se conecta Miguelín Perfecto Este Este chico Es el El que tiene Bueno Chico Chico Hombre No lo sé La verdad Esto de internet Es lo que tiene Es El primero Que me invitó A un A un clan La verdad Y bueno La verdad Que le estoy muy agradecido Aunque creo que hoy Va a ser el primer día Que vamos a conseguir Coincidir en horario Por lo que decía Porque grabo Bastante tarde O sea Aparte de Corrar por las añanas Tengo Tengo luego Un negocio por la noche Y bueno Llego a casa Los días que llego Bien de hora Llego sobre las 11 y media Cosa así O sea que Voy a contestarle A ver si me cargo Al bicho este Y le contesto Para decirle Que estoy Que estoy Aquí matando esto Buena chaval Estoy matando Unos bichos Vale Bueno pues La verdad que A Miguel Tanto como A InstaKiller Luego después ya Os habéis ido uniendo Otros Pero les tengo Una aprecia especial Porque fueron De los primeros Que empezaron A comentar En el canal Y la verdad que Yo Bueno pues No esperaba No esperaba Tampoco Conseguir llegar A nadie Para que Os vaya a engañar O sea Lo mismo Soy poco Bueno Optimista O lo que sea Pero La verdad que Pensaba que El canal este Se iba a quedar Única y exclusivamente Bueno pues Con los colegas Y tal Para que veran Como iba Haciéndolo el juego Y poco más Pero Oye La verdad que Empecé a subir La saga esta Porque dije Bueno Quiero también Entretenerme un poco Que no sea solamente Estar por aquí Echando las partidas O sea Crear los juegos En ese caso Sino que también Digo Bueno Quiero meter Algunas partiditas Y algunas cosas Sobre todo Para coger recursos Que vienen Muy bien Ideas Etcétera Que siempre Siempre ayudan Bueno Evidentemente El objeto ese No me mejoraba Lo he cogido Por cogerlo Porque no me mejoraba Nada Y la verdad Y la verdad que Bueno Pues Yo que sé Me resultó Súper agradable La primera vez Que me encontré Un mensaje Y tal Y bueno Sobre todo Luego después Comentarios De otras personas Con los vídeos Y tal Por eso digo Que bueno Que si podéis Que me dejéis Por ahí los comentarios Yo los contesto Todos O sea Aunque tarde un poco Más de tiempo Lo tengo configurado En el móvil Para que me lleguen Los avisos Así que Ahora en el momento Evidentemente Son Son Es bastante fácil Contestar todos los mensajes Porque estamos hablando De cuatro o cinco mensajes Creo que el vídeo Que más mensajes Tiene es un siete Porque bueno Pues también Como es normal Hay muchas cosas Que escribir Y tal Pero La verdad que Intento contestarlos todos Tengo Preparado todo Nada más que Para ir metiendo Vídeos Y ir contestando Etcétera O sea Lo tengo todo Como muy bien montado Y Lo que voy haciendo es Pues todos los días Intento grabar un ratito Intento dejarme también Tiempo para Para hacer mis cosas ¿No? Porque si solamente Me dedico a esto Puede llegar un momento En el que me sature Y tampoco es plan Pero La verdad que Estoy súper contento El navegador de misión No encuentra más objetivos Vuelve a entrar a la zona Vale Pues se acabó Me he quedado a tres Creo ¿No? Algo así ¿Cuánto ha sido? A No Si a tres Los cojones Catorce Casi nada Vale Bueno Pues por lo menos Que suba a nivel catorce Y Así Bueno Me ha dicho Miguelín que no tiene No tiene ningún personaje De mi nivel Y es que creo que efectivamente Si me meto en el clan Los personajes que tiene Bueno sí Ah no Iba a decir Tiene uno a nivel 23 Claro soy yo Vaya un capullo Hay uno a 14 Hay uno a 4 7 7 26 32 Para los personajes Que sean suyos Me imagino que Será Miguelín Nava Y Miguel GM 117 Con lo que Bueno Va a ser complicadete Que podamos hacer algo A no ser que hagamos Algún tipo ruseo Como el otro día Con roster Así que Tengo que subir Tengo que subir Tengo que intentar Llevarme el personaje Cuanto antes A nivel 50 Para empezar a hacer Todas las historias Con la gente Que yo creo que ahí Es cuando empieza El salseo El bueno en el juego este Cuando ya estás En los niveles de arriba También creo que Cuando te quedas Un poco más Antes me decía Me decía roster Que bueno Que estaba buscando Combinaciones Con el equipo Y tal Porque a partir De determinado nivel Ya como que Tienes que estar Dándole muchísimas Más vueltas A las cosas Que te pones Etcétera Porque bueno Pues no todo cuadra Y tienes que buscar Ahí la combinación Así que Me imagino que también Será más complicado Pero bueno Pues como le pasa A otros muchos juegos Que tienen Tienen un momento Por decirlo de alguna forma Que bueno Y se pone Mejor ¿No? Tienen un momento En el que Te quedas como parado Porque Para poder mejorar El equipo Necesitas hacer Cosas más tochas Y para hacer Cosas más tochas Necesitas normalmente A gente Entonces es ahí Un poquito como La pejadilla De esa muerte de la cola Porque Estás ahí siempre A expensas De que alguien Se pueda conectar Y se avanza Siempre muchísimo Más lento No sé si será El caso Aquí Pero vamos Normalmente Evidentemente Cuanto Cuanto más Se sube de nivel Más suben también Los bichos Y más complicado Se vuelven todos Uf uf Ahí Ahí me acaba de caer Un sellito A ver este sellito Bueno Vamos a colocar Esto también Oh ya no lo puedo colocar Ya no lo puedo colocar Pues ya tengo en el arma Todo lo que podía tener Vale Pues vamos a colocar Este entonces Sello Sellaco Dios santo Perfecto Me encanta Vale Bueno Me había impulsado Comentar lo del tema De las esencias Las azules Que me las guarde Para los bosses Vale Bueno Tenemos tres puntitos A ver que podemos subir Podemos subir al guardián Podemos subir al guardián Dos punters Elimina el coste De manar al guardián Vale Perfecto Pues mira Genial O sea Si puedo soltar ya Al guardián sin coste Pues lo voy a estar soltando De continuo Vamos Vale 17 de 35 Lo malo es Evidentemente El tiempo de respawn Que tiene Ese hay que comérselo Pero está genial Vale Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy Calla Que pensaba Era un bicho Cierro la cadena Bueno Esto también Se voy a sacar igualmente Todavía no puedo No puedo panear ¿No? Bueno No he mirado El siguiente Nivel de skill Pero me imagino Que me darán algo Para Dobla la resistencia Y a nivel 25 El guardián puede Disparar Pero volar Bueno No aumenta No aumenta Bueno No aumenta no No disminuye El tiempo de respawn Del guardián Eso estaría Que te cajas Venga Ahora que viene otro Vamos a plantar Dos de estas Genial Otra la saca Y otra remolacha Me quedan cuatro Me quedan cuatro Ahora sí Vale Estoy tirando todo A la quinina Ahí Vamos 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 Venga Que ya me voy despabilando Bueno ¿Sabéis lo jodido Que es no dormir? Y luego después Echarte la siesta O sea Como no te eches Una siesta de estas Para recuperarte entero Como te despiertes Y no te despiertes Por gusto propio Yo normalmente La verdad que Últimamente Sobre todo Me despierto Con la esta De Hostia Tengo que hacer No sé qué Y la verdad que A ver Guay ¿No? Porque Como que tengo Una especie de despertador biológico Para decirme Que te queda para hacer esto Pero Pero luego después Por otro lado Me levanto como exaltado En plan Como si Joder Si no hiciera eso Fue en plan Como si fueran Fueran a tocar Un botón nuclear Y fuera a estallar el mundo Pues me despierto un poco así En plan a lo loco Y luego después A lo mejor Es una tonta Como un castillo ¿Sabes? Que Lo puedo resolver súper rápido Y tal Pero Pero oye Que Que el cuerpo es sabio Macho Y Como tenga algo pendiente Sobre todo Mi cabeza Como tenga algo pendiente Me jode vivo Vale Pues ya he terminado esto Así que Yo creo que Este capitulillo Lo voy a dejar aquí Para que lo pueda subir ahora Y así le podéis echar un ojito Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Comentadlo Y Decídselo A vuestros amigos A vuestras madres Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima